Debido a que ya se lanzó la convocatoria para la renovación de la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, el diputado local por el cuarto distrito, Jorge Vera Hernández, indicó que se espera se llegue a la unificación para que sea un solo candidato el que se proponga. Asimismo, dijo que está en el respeto del proselitismo que se pueda dar, siempre y cuando se priorice el diálogo. Precisamente estamos tratando, el día de ayer tuvimos una reunión con dos de ellos, con don Jesús Manchalarcón y también con don Domingo Baena, precisamente para llegar a empezar a trabajar sobre esa unidad y si don Abel Cuevas Melo también se registra para ello, pues se va a platicar con él para que tengamos una candidatura de unidad entre todos. Sería muy bueno para el Partido Acción Nacional, creo que esto va a favorecer enormemente, totalmente desde ahorita, ganándole los tiempos y trabajando desde ahorita para que la próxima gobernatura la gane el Partido Acción Nacional sin lugar a duda.